¡Hola muchachos! ¿Ves cómo yo le entro a esto de una manera que no me robe los peles? Esta señora que está aquí es la esposa y la primera dama, o bueno, la dama de compañía, porque dice él que en Cuba no hay primeras damas, que lo que hay es mujeres que nos acompañan, que trabajan y los acompañan. Esta señora dice que estaba descogelando el pollo, siento mis pies húmedos y era la casa que se me inundó y había goteras en el techo. ¿Te molesta, mi amor? Al ser, esta mujer no se cansa de la burla, no se cansa de que el marido nos atropelle, nos pase por arriba, nos quite las libertades, imponga leyes que no existan, se burle de nosotros, encasele a nuestros hijos, golpea a nuestras mujeres. Ustedes no se cansan, ustedes no se cansan de humillar y de burlarse del pueblo cubano. Mi hermana, quiero decirte que yo no sé tú, yo no sé tú si tú lo has pensado, pero cuando la dictadura se caiga, yo creo que tú vas a coger una cantidad de galletas de una pila de mujeres en Cuba. Y Dios permita que yo esté ahí en ese momento, porque la trompa que te voy a bajar se te va a perder el destino y la ruta. Porque ya esto es demasiado. Sí, me molesta tu amor, me molesta tu burla, me molesta todas las mierdas que pones, me molesta tu humillación, me molesta como te chantajea del pueblo cubano, porque sabes bien que tienes lavadora, sabes bien que tienes agua, sabes bien que tienes corriente, sabes bien que tienes pollo y que tienes comida, y sabes bien que tu casa no se inunda y que no va a tener nunca goteras en el techo. No te burles así, estás caminando por un hilo demasiado fino, y quiero volver a recordarte como tantas veces que te mando un mensaje, Liz Cuesta o Elizabeth Cuesta, como tú te quieras llamar. Estás caminando por un hilo y te voy a recordar una vez más a Rumanía. Que no se te olvide que Rumanía cuando mataron a Nicolás Chuschenko, o Chuschenko, o Chuschenko, como le quieran llamar, mataron también a su mujer Olga. La fusilaron junto con él. Que no se te olvide. No lo olvides jamás. Estás caminando por un terreno que se está tambaleando, estás caminando por una línea demasiado fina, y creo que te estás pasando de la raya, y te vas a caer. Cuando te caigas, no llores, no pidas piedad, porque piedad, para ti, es un nombre. ¡Suscríbete al canal!